Pedrito. Fernando Botero, después de finalizar su matrimonio con la gestora cultural Gloria Sea, se casó con Cecilia Zambrano, con quien tuvo su cuarto hijo, Pedrito. Un fatal accidente de tránsito en España le arrebató la vida al pequeño cuando éste tenía sólo cuatro años. En 1978, Botero se casó de nuevo, esta vez con la escultora y pintora griega Sophie Barry, con quien actualmente comparte su vida. ¡Gracias por ver el video!